hola mi gente hermosa cómo están yo soy Mari y les doy la bienvenida a mi canal el jardín de Mari como siempre estoy demasiado agradecida con dios por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes con este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a estar cumpliendo un reto que estoy encantada de hacerlo porque la verdad me parece muy interesante este reto consiste en enseñar cinco plantas que de hecho son tan difíciles de cultivar por más que hagamos una y otra cosa ellas no van con nosotros pues la verdad si son suculentas que nos ponen de un poco triste como que un poco de mal humor porque nosotros le damos todo el cariño todo el cuidado pero ellas no quieren bueno el día de hoy les voy a presentar estas cinco plantas este reto fue iniciado por rosy del canal suco jardines que si aún no se han suscrito les invito a que vayan corriendo y se suscriban y a mí me invitó mi querida amiga Anaís del canal el jardín de Anaís les invito que vayan corriendo a suscribirse al canal de Anaís tiene un contenido preciosísimo que seguro les va a encantar su jardín está hermoso y tiene suculentas preciosas les invito que si aún no se han suscrito a este canal lo hagan dejen su edito arriba si es que este vídeo les gustó comenten y compartan vamos a iniciar con estas cinco plantas que de hecho se me han hecho muy muy complicadas cuidarlas no quiero iniciar como que con un orden porque la verdad es que las cinco han sido así de complicadas para mí por más que hago una otra cosa de hecho no van quiero iniciar con esta que es una euforbia flanagani crestada desde que la compré ella no va para ningún lado está así desde que la compré de hecho está así como seca como dañada la riego y se pone fea no la riego se pone fea el tallito como está cualquier cosa que yo haga con ella no de hecho no no puedo no sé y el punto es que esta suculenta la tengo aquí conmigo aproximadamente dos años y no va ni para atrás ni para adelante ahí está conmigo pasó bien unos tres cuatro meses citos de ahí para adelante ya se vino para abajo la verdad es que es ha sido tan complicada y me encanta me encanta de hecho esos colores esos tonos como rojos espero que se note pero de unos tonitos como rojos bien bonitos y me encanta mucho esta euforbia crestada pero no he podido con ella no sé qué más hacerle si ustedes tienen algún consejito que dar me dejen ahí en comentarios porque la verdad es que ya nada me ha funcionado no sé qué más podría hacer con ella espero poder salvar algo porque el tronco el tronco está como dañado no lo sé pero así ha estado así ha estado ya no sé qué más hacer con ella bueno esta ha sido mi primer suculenta y me encanta mucho la segunda plantita que voy a poner en este top es esta no sabía cuál de las dos poner porque la verdad es que las dos han sido complicadas es esta chaviana por aquí está quiero que vean ahí está la chaviana acá tengo la primera que tuve es esta era una planta gigante 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 le decapité porque su roceta se llena rapidísimo de pulgón a esta le atacan los pulgones de una manera tan impresionante no tienen idea todos los pulgones van hacia ella la tengo en sol en sombra está de aquí de hecho la tengo al sol directo a esta casi no le atacan los pulgones como la de acá pero igual se pone como quemada como manchada feita y ya no sé qué hacer me encanta más el color de la de aquí es la cabeza que le corte que por cierto esta suculenta tiene conmigo aproximadamente dos años y medio le corte y me ha dado 23 hijitos por ahí vienen tres más pequeñitos y no prosperan están allí ya no sé qué más hacer la verdad es que ha sido muy muy complicada y me encanta tanto esta chaviana me fascina me fascinan las chavianas y no sé qué más hacerle pero bueno no me voy a dar por vencida con esta suculenta porque realmente me encanta me gustan mucho demasiado y ya de esas chavianas he perdido algunas bueno la siguiente plantita que de plano se me ha hecho bien complicada es esta begonia esta preciosura de begonia no o sea ella no sé qué le pasa conmigo no 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 la logro entender para nada cuando la compré que fue también hace aproximadamente unos dos años y medio y miren desde hace dos años y medio ese ha sido todo eso ha sido estaba hermosa con unas hojas gigantes gigantes me duró eso como 15 días eso fue todo y eso que a mí las begonias si se me dan se me dan fáciles de hecho pero esta no sé no sé qué pasa no sé qué quiere la pongo en sombra se pone bonito unos días luego se pone fea triste como quemada la pongo un poquito iluminación y se pone como media rara un tiempo de hecho la tuve en el sol directo como unos 5 o 6 meses y estaba hermosísima y de un momento a otro se puso así fea entonces ya no sé qué hacer con ella no crece y tiene unas hojas preciosísima la verdad me encanta muchísimo yo soy fans de las begonias y esta es una de mis begonias favoritas me fascina por el color de sus hojas es como un color plateado aquí no se nota bien clarito pero es como un color plateado sus hojitas ella le encanta el agua pero cuando dejo de cuando la riego se entristece y cuando no la riego también no simplemente no la entiendo y no sé qué hacer miren les comento que recuperé un tallito como este hace unos meses atrás y se creció espero que esta vez si me funcione porque me encantan las begonias y ya no sé qué hacer ahí lo tengo con esta otra planta no es que no se me de esta se me da muy bien de hecho pero esta le cayó como una plaga como un hongo y la estoy recuperando y estaba ahí con ella y otra que ha sido tan complicada pero así esta es la una de las plantas de hecho es la más viejita que tengo porque esta es la misma la misma la misma he perdido esquejes de esta no he perdido toda la planta pero es la misma de hace aproximadamente tres años más o menos porque inicié esta fue una de mis suculentas con las que inicié también es esta hermosa orbea distinta algo así creo que se pronuncia es que es preciosa a mí me encanta tanto esta orbea y no sé hay no sé qué hacer más porque verán ella no la riego se pone fea la riego se pone fea la pongo al sol se pone fea la pongo a semisombra se pone fea donde sea que la ponga de hecho ahorita por lo que está así que parece que estuviera bonita en estos tallos pero la parte de abajo no tan bonita es porque la dejé olvidada como aproximadamente unos cinco o seis meses y después como hace un mes atrás estaba ordenando ese lugarcito del jardín y la vi digo wow ha empezado a mejorar no sé la verdad es que no sé qué más hacer con ella creo que ella no quiere que la vea que le haga nada simplemente quiere que la deje allí olvidada y es allí como ya progresa porque ahorita la veo como que estuviera progresando pero ha sido tan complicada imagínense que tenerla desde hace tres años si es que no es más así es cosa seria verdad no no ella no no nunca me ha florecido no progresa no sé más que hacer así que esta es mi cuarta y la última es la más complicada en el sentido de que con ella no puedo hacer nada con esta plaga horrorosa que es el pulgón podrán darse cuenta allí definitivamente ya no sé qué hacer la fumigo para el pulgón de una u otra manera y no sé qué más hacerle le fumigo con agüita jabonosa le fumigo con aceite de nin a un potásico le fumigo con insecticidas y nada no sé qué más hacer no nada me funciona se le va el pulgón una semana eso es lo mucho que se le va y le vuelve y pues ya no sé qué más hacer y me encanta tanto no saben cuánto me encanta estas hojitas rulosas es bien bien preciosa y me da mucha tristeza pero la sorpresa es que acá tengo una que está así parece que la estoy como que ya pareciera que no no le ha caído plaga para nada para nada y miren las dos están casi en el mismo lugar y ésta se mantiene con plaga y ya no sé qué hacer ya no sé ya no sé qué hacerle porque por más que la cuido nada pero me alegra saber de que ésta está bien y estoy así como que bueno yo no voy a pensar en eso de la plaga para que no se le dé a ésta pero estoy así quiero ésta recuperarla no sé si ya decapitarla y que me dé hijuelos porque ya no sé qué más hacer con ella básicamente esas son mis cinco plantas que me han dado mucho dolor de cabeza pero que las amo de igual manera y hasta que ellas no me den el último adiós no las voy a dejar de cuidar me encanta mucho y pues voy a seguir con ella hasta el final muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo a naís muchísimas gracias por haberme invitado y rosy es por haber creado este hermoso reto yo aquí voy a estar dejando en pantalla a otras personas que me encantaría que se uniesen a este reto ya saben que no es obligatorio pero nos encantaría seguir apoyando estos canales para que sigamos todos juntos creciendo muchísimas gracias donde sea que se encuentren les envío un fuerte abrazos de aquí la hermosa ciudad loja